La vida se define en una decisión El mundo se prepara a la revolución Banderas en el aire y sube la emoción Un juego se convierte en una religión Sube la respiración, lo siento por dentro Solo tengo una misión, fuerte como el viento Vuela como el aire, este sentimiento Corre y corre la pasión, juega con el corazón Corre y corre la pasión, juega con el corazón Juega en la pelota, mira y toma nota Que este compatriota, de la tierra flota No existe derrota, todo se alborota Los pies en el suelo y en el suelo en la pelota Dale como un solo hay una misión No hay talento sin flow, soy un mano un millón La furia del león, grita en una ovación No se gana con excusa, aquí se gana con sudor Sube la respiración, lo siento por dentro Solo tengo una misión, fuerte como el viento Dale como un, la furia del león Corre y corre la pasión, juega con el corazón Dale Corre y corre la pasión, juega con el corazón Ah, 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 ah Es Ты or that! Them things them better than we, but they not better than we We never talk with us, let what work speak to we Show love to everybody, we unite everybody Champions from the heart, now it's reality It was a dream, yes a dream, now I am team Inspiration to many now the world, oh Yeah we rise like a phoenix to the sky Up in the air and show the good vibes slow Yeah we work hard and we vibe just Me and my team keep winning This is my favorite moment We came from the ground and now we Oh 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 con el corazón